Punto de ablandamiento de asfaltos, aparato de anillo y bola, norma ASTO T53 ASTM D95. Este video demuestra la determinación del punto de ablandamiento de los betúmenes asfálticos y alquitranes, que tengan el punto de ablandamiento dentro del rango de los 30 a 157 grados centígrados utilizando el aparato de anillo y de esfera. Equipo 2 anillos de bronce de bordes cuadrados Placa de apoyo, plana, lisa y rígida, de bronce aproximadamente de 50 por 75 milímetros 2 esferas de acero, cada una de 9.5 milímetros de diámetro y 3.50 gramos más menos 0.05 gramos de peso 2 guías de bronce para centrar las esferas de acero, una para cada anillo Un recipiente de vidrio para el baño que pueda ser calentado con un diámetro interno no menor de 85 milímetros y una profundidad no menor de 120 milímetros, con una capacidad de 800 milímetros Un porta anillos de bronce diseñado para sostener los anillos en posición horizontal Un termómetro para punto de ablandamiento bajo que tenga un rango de menos 2 a 80 grados centígrados Otro termómetro para punto de ablandamiento alto que tenga un rango de 30 a 200 grados centígrados El termómetro apropiado se colocará en el ensamblaje para que el extremo del bulbo esté a nivel con el fondo de los anillos y a 13 milímetros de los anillos, pero sin tocar los anillos ni el porta anillos Agua destilada, glicerina o SP La muestra se obtiene de acuerdo a la norma ASTM D140 Procedimiento Escoja dependiendo del punto de ablandamiento esperado el baño líquido y el termómetro adecuados de los siguientes Agua destilada, fresca y hervida para puntos de ablandamiento entre 30 y 80 grados centígrados Use termómetro 15C, la temperatura inicial del baño será 5 más menos 1 grado centígrado Glicerina o SP para puntos de ablandamiento sobre 80 grados centígrados y bajo 157 grados centígrados Use termómetro 16C, la temperatura inicial del baño será 30 más menos 1 grados centígrados Para los propósitos de la referencia, todo punto de reblandecimiento menor a 80 grados centígrados se determinará en un baño de agua y todo punto de ablandamiento sobre 80 grados centígrados se determinará en un baño de glicerina Ensamble el sistema colocando los anillos con la muestra, las guías que centren las esferas y el termómetro en posición Llene el baño a una profundidad de 105 más menos 3 milímetros Usando las pinzas, coloque las dos esferas en el fondo del baño para que adquieran la misma temperatura de inicio que el resto del ensamblaje durante 15 minutos Coloque todo el conjunto del baño en agua con hielo o caliéntese muy suavemente para alcanzar y mantener durante 15 minutos la temperatura de iniciación apropiada Con las pinzas, ponga cada una de las esferas en cada guía descentrada Caliente el baño e incremente uniformemente la temperatura a razón de 5 grados centígrados por minuto Registre para cada anillo y esfera la temperatura indicada por el termómetro al momento en que la esfera rodeada de betún toca la placa de soporte Si la diferencia entre las dos temperaturas excede 1 grado centígrado, repita la prueba ¡ay una vez! Gracias por ver el video.